Leer, crear, mediar, un podcast del Plan Nacional de la Lectura, en el que revisamos estrategias, iniciativas y recomendaciones para la mediación lectora. Este capítulo tratará de Fanzines, revistas artesanales autopublicadas de fomento lector-escriptor en Chile, con Jorge Pato Toro. Hola, hola. Con mucha alegría realizaré la presentación de revistas artesanales autogestionadas de fomento lector-escriptor en Chile, agradeciendo el espacio que se me ha otorgado para compartir mis investigaciones y conocimientos al respecto de un formato editorial autogestionado, con implicancias sorprendentes al respecto del tratamiento y la liberación dinámica de los conocimientos en la actualidad. Me refiero al Fanzine. ¿Qué es un Fanzine? El recorrido histórico. Comenzaré en esta primera parte de mi presentación realizando un recorrido histórico por hitos que han marcado su trayectoria a nivel global. Un Fanzine es una revista realizada de forma independiente por personas que expresan sus diversos puntos de vista a través de textos, dibujos, fotografías, pinturas y collage editados de forma autónoma y creativa. La palabra Fanzine nace como la unión entre los términos fan, es decir, seguidor y partidario de un concepto, proyecto, obra o autor, y sin, simplificación de la palabra magazine. Si bien el Fanzine ha recibido innumerables definiciones a lo largo de los años, en la actualidad en Chile se les ha comenzado a llamar revistas artesanales. En el siglo XXI, el Fanzine se ha transformado en un sinónimo de libertad comunicacional. En tal sentido, hay tantos tipos de Fanzines como personas existentes, siendo un reflejo de sus propias personalidades y visiones del mundo. Tal riqueza de miradas pueden ser compartidas a través de este formato editorial independiente que brinda la posibilidad de socializarlas con perspectivas alejadas de cualquier tipo de imposición u obstáculo. Como antecedente histórico inicial en el nacimiento de los Fanzines, se puede señalar que luego que de la invención de la imprenta moderna, gracias al orfebre alemán Johannes Gutenberg hacia 1440, comienza en Europa, de forma paralela a las publicaciones oficiales, a desarrollarse la creación autónoma de pliegos de carácter satírico, que en algunos casos son presentados con dobleces y habitualmente son colgados en espacios públicos para ser leídos y vendidos. Estas publicaciones, nacidas desde una mirada divergente, dieron cuenta del ideario popular de los pueblos y fueron duramente criticadas por el mundo político y cultural imperantes por considerarles vulgares, alcanzando gran popularidad a lo largo de las épocas y un período de esplendor durante el siglo XIX. Es desde comienzos del siglo XX que el concepto de publicación independiente se expande con vigor en el mundo entero, adquiriendo identidades propias relativas a cada región, desarrollándose en virtud de las necesidades de encuentro con contenidos de cada zona y alcanzando distintos niveles de notabilidad. Consideremos tres ejemplos de relevancia. A comienzos del siglo XX, en Europa, nacen de la mano del movimiento artístico Dada las denominadas pequeñas revistas, que desde una mirada crítica al respecto de la burguesía, la deshumanización, producto de la lógica industrial y las guerras, exploran múltiples posibilidades estéticas en oposición al concepto de la razón. Utilizando técnicas como el collage, es decir, el arte de cortar y pegar, el uso de tipografías experimentales y el detournement o desvío, concepto que formula la posibilidad artística de tomar algún objeto creado por el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto reflexivo y disidente. Por su parte, en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, las publicaciones autónomas fueron denominadas como prensa independiente, destacando su valor como plataforma de comunicación alternativa, siendo muy utilizadas entre escritoras y escritores autónomos de ciencia ficción y fantasía que deciden editarse de forma independiente para poseer libertad absoluta en la creación, elaboración y distribución de sus ediciones. Mientras, en la segunda mitad del siglo XX, en Japón, a este tipo de publicaciones se les denomina Doshin-shi, palabra compuesta por Doshin para designar a un grupo o amigos que comparten un interés, actividad, pasatiempo u objetivo en común, y el término Shi, que significa revista o distribución. Se trata de publicaciones muy personales e intimistas, especialmente vinculadas al manga. Designación de la narrativa gráfica nipona Todos estos antecedentes internacionales que se han desplegado en coexistencia, resultando ser muy innovadores y provocadores culturalmente, hoy son parte habitual de los distintos lenguajes creativos que se utilizan en la elaboración de las fanzines actuales. Publicaciones que han recibido innumerables clasificaciones, entre las que destacan Funzin y Fuxin, en tribus urbanas, especialmente dentro del punk, ska y thrash metal, Boletín, revista, folleto, folletín, cuadernillo y cuaderno, en ambientes de trabajo comunitario y organizaciones sociales, a la par de la clasificación plaquet, desde la poesía contemporánea. Además de Zine, e-Zine y WebZine en internet. Importante señalar la vinculación que existe entre este tipo de ediciones y el libro cartonero, realizado generalmente a base de contenidos ajenos y con producción artesanal, por medio del reciclaje y la reutilización de materiales sencillos. El desarrollo del fanzine en Chile En la segunda parte de mi presentación, realizaré un recorrido por el desarrollo del fanzine en nuestro país, puntualizando destacados hitos que han evidenciado su senda en la nación. Como sucedió en todo el planeta, Chile también contó con hitos que dieron inicio a la producción editorial independiente y autogestionada, comenzando por La Lira Popular, una serie de impresos sueltos que circularon masivamente en los principales centros urbanos de nuestro país, entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los poetas populares publicaban allí sus escritos, acompañados de un titular e ilustraciones realizadas en silografía, una técnica de impresión en la que las múltiples copias de una imagen se estampan a partir de una plancha de madera tallada. Un aspecto significativo de La Lira Popular fue que el propio poeta, creador de cada lámina, solía encargarse de realizar la venta de los ejemplares en las calles. Los mercados y las estaciones de trenes, por donde transitaban campesinos, obreros y artesanos que conformaban su público. Esta condición dinámica es una característica de la autogestión que veremos constantemente en la historia de las publicaciones independientes nacionales. Mario Silvaosa, con seudónimo Coré, destacado ilustrador chileno, recordado por sus portadas para la revista infantil El Peneca, y su trabajo gráfico en el silabario hispanamericano, que hasta el día de hoy es utilizado para enseñar a leer en nuestro país, y cuyas imágenes son parte del imaginario colectivo chileno, crea en 1930, a la edad de 17 años, una pequeña publicación con trabajos originales titulada Hojas Amarillas, compuesta por bellos y sombríos poemas e ilustraciones de su autoría, señalando en la portada que se trataba de una edición única, resultando un importante antecedente del denominado fanzine de autor en nuestro país. Los escritores Juan Sánchez Pelaez, Enrique Gómez Correa, Enrique Rosenblatt, Braulio Arenas, Teófilo Zid y Jorge Cáceres, crean en 1938 la publicación Mandrágora, desarrollando contenidos relativos a poesía, filosofía, pintura, ciencia y documentos, y que, básicamente sin imágenes ni ilustraciones, desplegó textos poéticos de sus autores. Esta edición se prolongó por siete números, que aparecieron de forma intermitente entre los años 1938 y 1943. El grupo editó también la publicación Leitmotiv, subtitulada Boletín de Hechos e Ideas, con bello aspecto artesanal y desarrollo de contenidos experimentales. El destacado poeta, matemático y físico chileno Nicanor Parra, desarrolló en 1952, en colaboración con Enrique Lin y Alejandro Jodorowsky, entre otros, un proyecto denominado Quebrantahuesos, que consistió en una serie de intervenciones en muros de distintos puntos de Santiago de Chile, con láminas de textos e imágenes creadas a partir de recortes de periódicos. El Quebrantahuesos resulta un antecedente fundamental en la utilización del espacio público como plataforma expositiva de publicaciones independientes. Luego del golpe de estado ocurrido en Chile en 1973, comienza lo que, durante todo este período de dictadura, se denomina como el apagón cultural, surgiendo a raíz de aquello infinidad de publicaciones independientes que se volvieron fuentes únicas en la circulación de información. Los denominados boletines de la época denunciaban graves violaciones a los derechos humanos que sucedían en el país, circulaban de mano en mano de manera clandestina, habitualmente en peñas folclóricas y espacios comunitarios. Estas ediciones fueron progresivamente dando paso a publicaciones de índole artístico y educativo como una forma de resistir culturalmente en una época en que la oficialidad totalitaria no permitía el despliegue de ninguna representación disidente. Con el retorno a la democracia a partir de los años 90, el fanzine se tornó una herramienta de experimentación y exploración temática, instancia fortalecida por la incorporación de nuevas tecnologías en su desarrollo, como computadores e impresoras caseras, lo que permitió gran flexibilidad y rapidez a la hora de confeccionar, difundir y generar redes de trabajo colaborativo. Gracias a la llegada de Internet, los desarrolladores del fanzine lograron difundir ampliamente sus publicaciones a través de las redes sociales virtuales, páginas personales y foros. Asimismo, todas las actividades gestionadas en torno al fanzine, como ferias, encuentros, lanzamientos y exposiciones, adquirieron mayor visibilidad y convocatoria. Finalmente, en la tercera parte de esta presentación, relataré la forma como los fanzines se han transformado en vigorosas herramientas de comunicación independiente y herramientas autogestionadas de fomento lecto-escritor. En la actualidad, la democratización del acceso a la información y a la cultura que han asumido instituciones como bibliotecas públicas, centros culturales, colegios, universidades y museos, junto a la evolución de sus misiones y visiones, han estimulado la incorporación de nuevas miradas en sus labores, otorgando considerables espacios dentro de sus lineamientos al formato fanzine. debido a sus características de amplia transmisión de contenidos que otorga a las personas roles dinámicos de recepción y emisión. Estas cualidades resultan sincrónicas a las reformas logísticas de dichos espacios de desarrollo educativo, informativo y cultural. El fanzine es un formato que en sí mismo reconoce la diversidad, siendo una plataforma física que invita a la exploración de posibilidades en su manufactura, convirtiéndose en un paradigma de experimentación y constante transformación, a través de una producción atrayente y espontánea. En términos prácticos, el fanzine alude al trabajo artesanal, en donde no existen reglas ni límites en su creación. Permite que autoras y autores profundicen en el campo de la comunicación creativa, a través de un trabajo en el que conviven editorialidad, gráfica y literatura. A modo de ejemplo de buenas prácticas en la incorporación del fanzine en espacios de desarrollo cultural, cabe destacar la implementación de la fanzinoteca, ubicada en el área de prensa y referencia de la Biblioteca de Santiago. Se trata de una colección bibliográfica constituida íntegramente a partir de fanzines y que posee todas las características de acceso y uso para las y los usuarios de la biblioteca. Vale decir, se pueden leer en sala, pueden ser prestadas a domicilio, está organizada en forma de centro de interés y catalogada en un espacio con estantería abierta para su disposición al público, siendo constantemente actualizada con nuevos títulos. Asociada a la gestión de la fanzinoteca, Biblioteca de Santiago realiza anualmente el evento Fans, que reúne a creadoras y creadores del fanzine chileno e internacional para propiciar su encuentro con la comunidad, compartir experiencias, reflexionar acerca de procesos creativos y presentar exposiciones, charlas, talleres, mesas redondas y ponencias acerca del fanzine en tono festivo y familiar. Recapitulando, los fanzines son revistas artesanales dinamizadoras de procesos creativos y emancipación de ideas. Todas las características, experiencias prácticas y potencialidades mencionadas han propiciado que en la actualidad el formato fanzine se encuentre entre las plataformas autónomas que despiertan mayor interés transversal, siendo un instrumento que estimula la imaginación, la creatividad y las capacidades comunicativas, fomentando la lectura en cuanto al encuentro de los fanzines del otro y la lectoescritura en la creación de fanzines personales, dando la oportunidad de que cualquier persona pueda vivir la experiencia editorial, vinculándose a la información, contenidos y conocimientos nacidos desde y para la comunidad con total libertad de expresión. Les invito a seguir escuchando los capítulos de la serie Leer, Crear, Mediar en www.plandelectura.gov.cl Muchas gracias. Hemos escuchado Leer, Crear, Mediar el podcast del Plan Nacional de la Lectura en el que revisamos estrategias, iniciativas y recomendaciones para la mediación lectora. Escucha los otros capítulos de esta serie en el sitio web www.plandelectura.gov.cl pero visita a lo de los principios en la cum y y y y y. Bailar